Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La reina de corazones Alejandra Guzmán dejó al descubierto que goza de una excelente salud luego de que se rumorara en varios medios de comunicación que la cantante nuevamente podría regresar al hospital debido a las terribles secuelas que le dejó la cirugía estética que hace varios años se realizó. Y es la propia cantante que niega dichas publicaciones. Perfecto, ¿cómo me ves? Porque han dicho que estoy muy mala, pero estoy muy bien, gracias a Dios. Y tan de maravilla se encuentra la hija de Silvia Pinal, que nos compartió. Pronto regresará a los estudios de grabación para sorprendernos con su nuevo material musical. Feliz, voy a hacer mi nuevo disco, y nada. Finalmente y con su peculiar forma de ser, una vez más dejó ver a Guzmán para rato. Besos, suerte, que viva el rap. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De otra famosa, de otra, pues, talentosa, porque luego de que se publicara hace unos días en una revista, pues, fotografías de Paulina Rubio, disfrutando de las playas de Miami con su nuevo galán, Gerardo Basúa, la cantante compartió un mensajito a través de sus redes sociales en las que asegura, se avecina un cambio radical en su vida. O sea, ¿ustedes creen, o sea, tienen alguna idea de qué se trata? Sí, yo creo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar y ahorita lo comentamos. Hola. ¿Cómo están? Llevo mil mensajes grabados, pero bueno, no sé, como saben, estoy en un momento de cambio profundo y no solamente en mi carrera, sino en mi vida. Y lo siento muy aquí, muy en el corazón. Quiero, quiero, no sé, siento que tengo que cambiar radicalmente y quiero cambiar de una manera que se note como nunca. Y lo quería compartir con ustedes. No sé, cualquier mujer como que siente esos cambios y está en constante metamorfosis. Y estén muy pendientes, porque decía mi abuelita, más vale pedir perdón que permiso. Y lo quiero compartir con Jesús. Me gusta Abador Fuinfante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Abador Fuinfante. Abador Fuinfante.